A una semana de haber comenzado con los anuncios de campaña, quedó en evidencia la chatura y la falta de propuestas en los spots de los candidatos. Para solucionar los problemas urgentes del país, soy tu mejor opción. Votame. ¿Qué le parece esto? No está buenísimo. No, es una mierda esto. No, pará. Frená. El primer artículo de Blanqueo. Pará, macharrap. Calmate un poquito. No sirve eso. A partir de ahora, el Pichichi y yo te vamos a manejar la campaña, ¿entendés? Eso. Lo que te hace falta a vos es una historia de superación como la mía. Que a pesar de que me falta un brazo, salí adelante igual, con fe, con esperanza, con optimismo. Exactamente. A este le falta un brazo. A mí me falta preparación. A vos, ¿qué carajo te falta? ¿Vos sabés que a mí me faltó una ensaladera en una navidad? Sí, si no la tiene Moria. Moria. ¿Escuchá? Hacete el canchero, que si lo vas a perder, te van a faltar las dos bolas, porque te las va a cortar Cristina. ¿Vos sabés, Pato, que estás a punto de convertirte en heroína? ¿Pero qué haces, Mascherano? Eso se lo dije yo a la Lozada. Vimos al futuro. Hay que entrar al pelado abajo fuerte, como Patada y el flaco Schiavi. Ah, sí. Quédate que está. ¿Qué haces, Pobo? ¿Qué haces? Ahí. Decí que no traje la Taser, porque si no te sacudo, conmigo no se jode. Andá para allá. Karina, que nadie me interrumpa que estoy en una reunión muy importante. Bueno, o sea, digamos, tenemos que trabajar codo a codo, patita con patita. O sea, digamos, ¿qué? ¿Que hago una película? Pero si esa la hice. O sea, ¿qué? ¿Que te quedaste meando en el parque? ¡Traidor! O sea, digamos, como dice Conan, hay que hacer algo original, ¿ok? ¡Piensen! A ver, Sergio, vamos a elaborar la parte emotiva, ¿no es cierto? Sí. Porque la gente te pone el voto si llegás al corazón. Sí. A lo más profundo. ¡Vamos, Pechichi! ¿Qué pasa que tardás con eso? ¡Vamos! Pero la p*** madre siempre me ponen a mí a hacer las cosas más difíciles. ¡Vamos, Pechichi! ¡Vamos, Pechichi! ¡Vamos, Pechichi! De la devaluación. Todo lo que yo no entiendo es debate, amigo. Ahí va. ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Vamos! Con fuerza. Con esperanza. ¿Qué haces? Con depresión. No, no es creíble, amigo. No me saco. Pero la puna se le cae una lágrima a este muchacho. ¡Ah, ya sé! ¡Con esto lo mato! A ver. Presta atención, ¿eh? ¿Qué le mostraste? ¿Un recuerdo de la infancia? No. Esto no falla. Las encuestas de cómo venimos en la campaña. ¡Ay, Dios! ¡Bueno, gente! ¡Ay, Dios! Al final no se les cae una idea. No sé para qué los cloné. Javi, acá te traje los dos extras. Pasen, por favor. Hola, hola. Para el expo de la campaña. Sí. Poneme el flaco adelante que le saqué cinco lucas verdes. ¿Eh? Viste tu hermanita, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos mita y mita. Dale. Tomá. 1.500 para vos y 3.500 para mí. Pero, Pato, ahora vamos a hacer de cuenta que estamos en el conurbano. Ok. Entonces, dale, ponemos una imagen de fondo y no tenemos que ir en serio. ¿Eh? Ahora. Dale, dale. Vamos. Tenemos la firme convicción de que vamos a terminar con la inseguridad. Conmigo se terminan los asaltos, los arrebatos. Conmigo... ¿Lo atrapé? A este que se acaba de robar el celular, ¿no? No, 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 no. Pato, no. Soltá lo que es el iluminador que va a cambiar un foquito. Ah, bueno. Es la costumbre, ¿no? Yo veo un sospechoso y lo tacleo. ¿Lo hacemos de vuelta? Sí, lo hacemos de vuelta. Antes que se vaya el editor. Como a mí se me fueron Pichetto, Durán Barba, El Mago Sin Diente y toda esa manga de traidores. Ah, un segundo, un segundo, un segundo. A ver. ¿Hola? Sí. Una encuesta de la red. Sí. Sí, sí. Opción uno. Tengo cloacas. Sí, sí, sí. Tengo cloacas. Pato, bancame que termino la escuesta. Medio horita y vengo, ¿sí? Seguí practicando. Siempre a la cámara. Siempre. Dale. Sí, decide. ¿Se va a hacer justicia? Y acá está Patricia. Patricia, presidente de 2023. Atención, entrenamiento fase uno. Besar bebés en el conurbano. Acción. Bebé. Selfie. Bebé. Selfie. Bebé. Ese ya votó. Fase dos. Besar señora conurbarense. Acción. Señora. Selfie. Vamos, Sergio. Señora. Esta garpa. Señora. Divina. Ándale frente. Esta corra la misma. Esa. Modo difícil. Fase tres. Chapotear en lo profundo del conurbano. No, no. Sí, sí. No. Sí, no quería ser candidato. Vamos a chapotear también. Chapotear. Vamos. Animate. Ahí está. Acción. Chapotear. Bebé. Señora. Mate. Tomá. Comprimos. Chapoteo, chapoteo, chapoteo. Saludá. Bebé. Señora. Mata. Mata. Chapoteo. Déjate. Déjate. No puedo más. Bueno. Tenemos que ir a grabar el spot. No hay más tiempo. Vamos. Carrera, Mar. Al spot. Al spot. Al spot. A vos, te quiero hablar, vecino. Se va a hacer justicia y voy a terminar con la inseguridad. La inseguridad que te genera que te gane el pelado. La única solución es unión por la patria. Unidos por la plata. Casta. Cagadores. Acá el único que vino con la motosierra soy yo. Sí. Este no es el tarado que habla con el rope muerto. A mí me bajaron mucho menos. ¿Qué te pasa? ¿Qué carajo te pasa con mi hermano? ¿Qué quiere que te caiga a tu papas? Peloso de pelotito. Oye, la cacatueta habla ahora. Pero los pimpineras se hacen los picantes y no llega la segunda vuelta. A la cacatueta. Claro. Que me venís a decir. ¿A quién le pasa este? ¡Vamos! 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 ¡A con sus músculos de acero del poder de su fuerza!